Prepárate para descubrir cómo siete máquinas sorprendentes pueden ser el motor de tu próximo gran negocio. En EmprendeMind te revelaré herramientas innovadoras que te ayudarán a generar ingresos significativos. Cada máquina está diseñada para ofrecerte nuevas formas de emprender y alcanzar el éxito financiero. Acompáñame y encuentra la inspiración que necesitas para dar el siguiente gran paso. En el puesto número 1 tenemos una máquina para fabricar paletas. Con un costo aproximado de 818 dólares, es una inversión estratégica para negocios enfocados en la producción de postres congelados. Esta máquina permite la elaboración de paletas de diversos sabores y composiciones, desde jugos de frutas naturales hasta mezclas cremosas, ofreciendo una amplia gama de opciones que pueden adaptarse a diferentes gustos y necesidades dietéticas. Esta máquina está diseñada para simplificar y automatizar el proceso de fabricación de paletas. La máquina es eficiente en su consumo de energía y puede producir una cantidad significativa de paletas en un ciclo de congelación, lo que la hace ideal para operaciones comerciales que buscan maximizar la producción y la eficiencia. Comienza tu emprendimiento abriendo un establecimiento especializado en paletas, ofreciendo una variedad de sabores y combinaciones únicas que pueden incluir trozos de fruta, caramelos y otros ingredientes especiales. Utiliza la máquina para producir paletas que se vendan en eventos deportivos, ferias, mercados al aire libre y otros eventos comunitarios o temporales. Ofrece paletas personalizadas para fiestas infantiles, bodas y otros eventos, con opciones que se ajusten al tema o preferencias del cliente. Produce paletas al por mayor para su venta en cafeterías, restaurantes y otros establecimientos de alimentos, expandiendo el alcance del producto. En el puesto número 2, tenemos una máquina peladora de frutas. Con un costo aproximado de 1.800 dólares, es una herramienta invaluable para negocios en la industria de alimentos que necesitan procesar grandes cantidades de frutas de manera eficiente y consistente. Esta máquina automatiza el proceso de pelado, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo manual requerido, asegurando un pelado uniforme y rápido para una variedad de frutas como naranjas, piñas, manzanas, entre otras. Está diseñada para manejar una amplia gama de frutas, ajustando automáticamente su mecanismo para adaptarse a diferentes tamaños y formas. Equipada con una cuchilla afilada y un sistema rotativo, la máquina elimina la cáscara de las frutas de forma precisa y eficaz, minimizando el desperdicio y maximizando la cantidad de fruta aprovechable. Su operación es simple y segura, lo que permite a los operarios gestionar grandes volúmenes de frutas sin comprometer la calidad del producto final. Comienza tu negocio utilizando la máquina para preparar ingredientes para jugos, conservas, mermeladas o frutas envasadas, facilitando la producción en masa. Ofrece platos y postres que requieren un uso intensivo de frutas frescas, mejorando la eficiencia en la preparación. Pela y prepara frutas para su envasado y venta directa en supermercados o tiendas especializadas. Proporciona frutas frescas y bellamente preparadas para buffets y eventos, mejorando la presentación y la satisfacción del cliente. En el puesto número 3, tenemos una máquina para fabricar caramelos. Con un costo aproximado de 3 mil dólares, es un activo invaluable para empresas en la industria de la confitería que desean producir caramelos duros de alta calidad con eficiencia y precisión. Esta máquina está diseñada para facilitar la producción masiva de dulces, permitiendo personalizar formas y diseños, incluyendo efectos tridimensionales que hacen que los productos sean visualmente atractivos y únicos. Esta máquina especializada utiliza rodillos de alta precisión, con la capacidad de ajustar y personalizar los diseños de los caramelos. La máquina es ideal para producir una variedad de caramelos heterogéneos, ofreciendo la flexibilidad para innovar y crear productos únicos que se destaquen en el mercado. Asegura que cada caramelo cumpla con estándares rigurosos, mejorando la satisfacción del cliente. Reduce los costos de producción al aumentar la velocidad y volumen de producción. Comienza tu emprendimiento creando una línea de caramelos gourmet, utilizando ingredientes de alta calidad y ofreciendo diseños únicos y sabores innovadores. Ofrece caramelos personalizados para eventos como bodas, cumpleaños y celebraciones corporativas, adaptando los diseños y sabores a los temas del evento. Produce caramelos especializados para exportar a mercados internacionales, aprovechando las tendencias globales en confitería. En el puesto número 4, tenemos una máquina para fabricar piruletas. Con un costo aproximado de $5,000, representa una herramienta esencial para empresas que buscan producir piruletas de manera eficiente y con alta calidad. Esta máquina incorpora tecnología avanzada que permite la creación de piruletas en diversas formas, haciéndola versátil y apta para adaptarse a las demandas del mercado. Está diseñada para optimizar la producción de piruletas, permitiendo la fabricación de dulces en variadas formas, incluyendo diseños intercalados. Su tecnología asegura que cada piruleta tenga un peso y forma consistentes, crucial para mantener la uniformidad en la producción a gran escala. Comienza tu negocio lanzando una marca especializada en piruletas con sabores, colores y formas únicas, dirigida a mercados específicos como fiestas infantiles, eventos temáticos o como souvenirs en tiendas turísticas. Ofrece piruletas personalizadas para eventos corporativos, bodas y fiestas, permitiendo a los clientes elegir colores y formas que coincidan con su tema o branding. En el puesto número 5, tenemos una máquina automática de recubrimiento de migas de pan. Con un costo aproximado de 3.989 dólares, es una herramienta valiosa para restaurantes, productores de alimentos y cualquier negocio en la industria alimentaria que requiera un recubrimiento uniforme y eficiente para productos como pollo empanizado, milanesas, alitas y más. Esta máquina optimiza el proceso de empanado, asegurando un recubrimiento consistente que está listo para cocinar o freír, mejorando la calidad y la eficiencia de la producción. Funciona depositando uniformemente una capa de migas sobre diversos productos alimenticios, asegurando que cada pieza esté completamente cubierta sin áreas desiguales o sin recubrir. Ideal para manejar grandes volúmenes, la máquina es capaz de procesar múltiples piezas simultáneamente, lo que la hace perfecta para operaciones de alta demanda. Comienza tu emprendimiento utilizando la máquina para producir en masa alimentos empanizados listos para cocinar, como milanesas de pollo, pescado o carne, que pueden ser vendidos a supermercados o distribuidores de alimentos. Implementa la máquina para estandarizar y acelerar el proceso de preparación de alimentos empanizados, asegurando una calidad y sabor consistentes en todas las ubicaciones. Produce y congela alimentos empanizados listos para freír o hornear, ofreciendo conveniencia a los consumidores que buscan opciones rápidas y fáciles de preparar en casa. En el puesto número 6, tenemos una mini sierra. Con un precio aproximado de 66 dólares y 36 centavos, es una herramienta excepcionalmente útil para quienes se dedican a trabajos de precisión en objetos y piezas pequeñas. Esta máquina es ideal para aficionados al bricolaje, constructores de modelos y trabajadores de la madera que necesitan una herramienta capaz de realizar cortes precisos en materiales diversos. Esta mini sierra de mesa multifunción está equipada con una hoja de sierra de acero de alta velocidad que sobresale 14 milímetros desde la mesa, lo que permite realizar cortes detallados y precisos en una variedad de materiales. Cuenta con una fuente de alimentación de control de velocidad ajustable a 7 niveles, ofreciendo una potencia de 96W que es suficiente para manejar diferentes tipos de materiales con eficacia. Comienza tu emprendimiento ofreciendo servicios de corte y ensamblaje para modelistas y diseñadores que requieren precisión en piezas pequeñas. Utiliza la sierra para crear decoraciones detalladas y componentes de muebles a pequeña escala. Fabrica productos artesanales detallados para la venta en ferias de artesanía, tiendas en línea o mercados locales. En el puesto número 7, tenemos una máquina de llenado de líquidos. Con un costo aproximado de 320 dólares, es una herramienta esencial para empresas que operan en una amplia gama de industrias, desde alimentos y bebidas hasta cosméticos y químicos. Esta máquina versátil y económica está diseñada para facilitar el llenado eficiente de productos líquidos y de baja viscosidad, asegurando precisión y consistencia en el embotellado o envasado de una variedad de fluidos. Es ideal para operaciones que requieren el llenado de contenedores con líquidos de manera precisa y controlada. Esta puede manejar una variedad de líquidos desde alimentos como aceites y jugos hasta productos químicos como detergentes y lubricantes. Su diseño permite un ajuste fácil para acomodar diferentes tamaños de recipientes y tipos de líquidos, lo que la hace extremadamente adaptable a diversas necesidades de producción. Comienza tu negocio utilizando la máquina para embotellar productos como aceites comestibles, jugos naturales, vinagre y salsas de manera profesional y eficiente. Produce y envasa productos como lociones, geles de baño y otros cosméticos líquidos que requieren dosificación precisa. Llena botellas de detergentes líquidos, desinfectantes y otros productos de limpieza que son esenciales en hogares y oficinas. Ofrece servicios de llenado a otras pequeñas empresas que no cuentan con el equipo necesario para producir en grandes volúmenes. Y hasta aquí nuestra exploración de estas 7 increíbles máquinas. Ahora es tu turno. ¿Cuál de ellas te emocionó más? ¿Tienes alguna idea de negocio que quieras compartir o una sugerencia para futuros videos? Deja tus comentarios abajo y cuéntame. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video de EmprendeMind, donde transformamos ideas en éxitos empresariales.